A las 4 de la mañana en el barrio Nueva Jerusalén se presentó un incendio de cinco casas que al parecer sería causado por una vela. Teníamos una velita prendida y entonces a las 4 de la mañana atendiendo al hermano que se iba ahí para trabajar, entonces la vela se cayó y no nos dimos cuenta y ahí comenzó el fuego. Fuimos a coger agua afuera y echarle agua a lo que estaba prendido, entonces no alcanzamos, eso ya cogió potencia por ahí tres metros y alcanzó a coger una pipeta pequeña, gracias a Dios no fue de las grandes porque si fuera de esas grandes hubiera sido muy peligroso. Perdida total de la vivienda, estábamos con gestión de riesgo, nos dijeron que nos iban a traer unas ayudas y que iban a hablar con Secretaría de Vivienda a ver cómo nos podían ayudar. En el hecho se incineró un animal doméstico causándole la muerte y salió lesionada una persona por colaborar en la extinción del incendio, el cual fue atendido por el cuerpo de bomberos. El reporte nos entra a bomberos a eso de las 5 y 10, 5 y cuarto de la mañana, hacemos arriba al sector y observamos que la comunidad trata de controlar el incendio con mangueras jardineras, hubo una afectación de 5 viviendas, 4 total, una pérdida total por efecto del incendio, hubo una quinta vivienda que resultó afectada por radiación. Gestión del riesgo nos indicó el tipo de soluciones que tienen previstas para los damnificados y el por qué se pudo haber ocasionado esta conflagración. Resultan afectadas 20 personas, 12 adultos y 8 menores de edad, venturosamente sin lesionados de consideración. Estas personas están autoalbergadas en el momento con familiares y vecinos. En las horas de la tarde, ya después de la caracterización pertinente, la oficina de gestión del RERP les estará haciendo llegar las ayudas humanitarias disponibles. Gracias. 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 Gracias.